¡Cállese con nosotros en la gran final! ¡Juguemos al fútbol! Herrera terminará haciendo el mollo, Contreras, el tiro, Linares en el fondo con tranquilidad. Tiene el habilidoso nombre de orquesta para los jugadores, en la filtración muy larga, Terrafiña. Y Puté lo cambió por completo, sacó el zurdazo, es pasado, apareció la controla en el área grande, el tiro. Muy bien, Linares en el fondo para resguardar su corto y recupera comunicaciones en el último tercio del terreno de juego. ¡El centro por arriba! ¡Saltó! ¡Precianos! Anticipa Nico Samayoa, sigue siendo para los salvos. Otra vez el servicio, una serie de bombazos continúa. Tan Velázquez que está jugando a pierna cambiada, aquí está el tiro, el primero que intenta Jorge Aparicio. La fintra para Rollón, tiene la pierna izquierda, el tiro es muy tibio, pero tiene herrera. La pelota ingresó al área grande y después sale de pecho media vuelta, era el recurso que le quedaba. Buena movilidad por parte de los Lucianos, porras de larga distancia. Un tiro muy rebanado, para hacer el servicio. Rollón de cabeza, nadie para cerrar la pelota. Balón a Agustín Herrera que se lleva a ese impacto en el pecho. Centro de Robles, es pasado de cabeza. Rollón ha tenido en 29 minutos. Manuel Contreras, Contreras arrancó, enganchó, le puede pegar de pierna izquierda. Y en efecto, vio un tanto salido a Linares. Peje es a medias de Santa Lucía, la tiene Robles, Robles a colgar otra vez el servicio. De cabeza, impacta Alexander Robinson. Puede Santa Lucía. Oscar Santis lo intenta, viene al primer palo. Segundo, gol. 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 ¡Gol, gol, gol, gol! Minuto 38 de juego. Y después de 38 minutos, en el servicio 745 del primer tiempo, termina poniendo la anotación. Tenemos, vamos a dejarla clara. Si es Agustín Herrera, es Junior Lacaño. 1 a 0 el marcador, Rigo Gómez juega conmigo. Después de tarjetas a todos los jugadores. Santis con el servicio, otra vez Linares. Resiste bien como pívota, ahí está Oscar Santis. El centro es pasado de cabeza. Rollón no puede darle. Tiene Robles, se va abriendo del espacio. Se la dejó a Robles. Aglutina a varios jugadores. Media vuelta de Stevenson Robles. Gol, 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 gol de Steven Robles. Recibió la pelota en el área grande. Se percató que estaba solo. Vean, atacó, se queda allí. Y después la asistencia de Rollón. Únicamente la filtración. Media vuelta. Y la pelota se escurre entre varias piernas. 2 a 0 el marcador. Arriba está Comunicaciones. Rigo juega conmigo. Ya ha metido el equipo de Santa Lucía. Demasiada gente en su área. Ninguno llega a cortar ese remate de Nicolás Rollón. Está muy pendiente de lo que está sucediendo con su equipo. En el último tercio del terreno de juego. El centro es pasado. La recepción a Rollón. Gol, gol, gol. Gol. ¡Cremal! Gol, gol, gol. Nicolás Rollón pone el 3 a 0. Muy bien. Comunicaciones saliendo. Como en el primer tiempo. Y se encuentra con esta pelota. La baja, la recepciona muy bien en Nicolás. Después del pase de Moyo. La recepciona con el pie. Pasado. La recibe Jorge Aparicio. Que encara. Recortó. Zurdazo. Bien Linares en el fondo. Los aéreos. El despeje lateral. Lo hace José Manuel Contreras. Centro cruzado. Balón para el Tíguerrera. La cayó. Gol, gol, gol. Remontada. Gol. Gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Greva! Gol, gol, gol. En un servicio cruzado. La pelota quedó a la deriva. Primero Herrera. Después únicamente para tocarla a la Cayo. Pone el 4 a 0. Rigo juega conmigo. Ya vemos que la Cayo ingresa y es el que ha cambiado la historia hasta ahora. Ya anota dos goles. Ya comunicaciones. Los equipos allá en Santa Lucía el pasado jueves. Santis media vuelta. El tiro. Linares se tiene que extender para enviar el balón a un tiro. Ser inteligente porque aparte, vemos, lo dejo. La entrega es para Romario. Desconcentración en el fondo. Tocca ofensiva de Steven Robles que pone el centro de cabeza a Herrera. El balón ha quedado en el área grande. Vuelve a rechazar. Impacta. Desbordando por atrás. Viene Máfra y Kutén la filtración. Tiene que salir puntual a la cita. Probio Linares que ha puesto Linares. El centro que es pasado, ¿no? Termina siendo en el primer palo. Le queda a Santis. Y termina a un costado. Santis recortó. Minuto 73 de juego. Viene el zurdazo rasante. ¡Se la cayó! ¡Gol! 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 ¡Gol de la 31! ¡Gol! 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 ¡5 a 0 el marcador! ¡Rigo juega conmigo! Hemos mencionado a Lacayo que vino desde el banquillo a cambiar este partido. Ya es el tercer gol. Pareciera, pero los reclamos que tiene el equipo de Santa Lucía es que está en fuera de juego. Pero vemos la repetición. Desde dónde arranca Lacayo. Dónde remata. Y vemos ahí. No hay fuera de juego. Por eso le da continuidad en línea. Y Lacayo manda la pelota al fondo de la red para poner el 5 a 4. Le da vuelta. Y esta remontada. Por lo menos no hay nada en los registros que diera una remontada de 4 a 0. Cuidado que viene García. ¡García, García, García! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera de juego! Aquí es lo contrario. Vamos a ver la jugada. Siempre vista si el jugador ya está en una posición en el momento que participa. Entonces el asistente, en este caso Juan Daniel Tipaz. Lacayo tira una serie de movimientos. El centro es para Rodrigo Sanabia que pone el recentro. Otra vez para Rodrigo Sanabia. En un acta que será para el Team Herrera. Herrera con fortaleza. Muy, pero muy abierto. Vea Leiner, la pelota que mete con toda la ventaja posible para Moyo. Este duda de mandar el sur. Le queda a Rafinha. El capitán con Caño incluido. Quique Miranda media vuelta. La tiene Tales. ¡Gol! 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 ¡De Santa Lucía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Luciano! ¡Gol! ¡De tiempos extras! ¡Rigo juega conmigo! Decíamos que el equipo de Santa Lucía no se iba a dar por vencido. De hecho, en los segundos tiempos es donde anota más goles en esa condición de visitante. Y ahora... El balón. ¡Cuidado que se viene ahora Santa Lucía! ¡Quique Miranda recortó! ¡Vuelve a recortar! ¡El tiro! ¡Gol! ¡De título! ¡Gol! 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 juega conmigo ya Quique Miranda usted lo mencionaba cuando ingresó un jugador que está preparado para este tipo de finales a veces pareciera que no está pero ven en el error esa oportunidad con ese amague que pasa Robinson y la manda al ángulo con un remate potente inalcanzable para el canche se queda estático porque el potente remate de Quique manda la pelota al fondo de la red y con este gol ya es Santa Lucía el campeón comunicaciones la tenía ahí cerquita porque le había dado vuelta ese desgaste que había hecho todo el partido Santa Lucía termina el encuentro vaya final Santa Lucía Santa Lucía los jaguares, jaguares, jaguares campeones de la liga nacional vaya premio para este equipo de Mario, de Duay de que este grupo de jugadores nunca dejaron de luchar que en los últimos minutos anotaron dos goles que lo vuelve a la vida y que le dan un título